Hola amigos de InfoMarketing, hoy me encuentro junto a John Pérez Urbels, quien es director de Consumer Engagement de GEEK. ¿Qué tal John? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno John, quiero empezar esta entrevista primero agradeciéndote que hayas aceptado participar con nosotros. Quiero consultarte sobre este recién informe que han realizado junto a GEEK sobre las tendencias del consumidor. ¿Puedes darnos algunos comentarios? Sí, bueno pues primero de todo muchas gracias por tenerme con vosotros en este espacio. Las tendencias que podemos ver este año están, como no podía ser de otro modo, muy influidas por la pandemia que hemos vivido. Como siempre decimos, recordamos, las tendencias no son movimientos que surjan de un día para otro y tenemos algunas tendencias que ahí podéis observar, podéis ver en el informe, pues que tienen una larga trayectoria y que ahora se han consolidado, como puede ser la importancia de la creatividad como skill o la cultura de la cancelación y activismo digital, sobre lo que podemos hablar después un poquito más. Pero sí que vemos que ha habido todo este impacto emocional que hemos vivido cada uno en su medida, pero que ha sido universal y profundo y que nos deja algunas tendencias bastante, pues por así decirlo ad hoc o muy particulares como son pues esa necesidad que tenemos los consumidores de ofertas más simples y de experiencias de usuarios más sencillas, el auge de la salud mental como tema que ya no es tabú, la desincronización social en la que nos vemos abocados a vivir, cada uno en una punta del mundo trabajando con sus propios horarios y sometidos a la fatiga y al hastío de la conectividad permanente, que también tiene sus efectos y todo lo que tiene que ver también con incertidumbre económica que sigue siempre a la sanitaria y que nos lleva a los consumidores a buscar opciones de entrada que sean asequibles y que no nos suponga un gran esfuerzo o un gran debate el ejercer esa compra, realizar una compra. Y bueno, pues también hay otras, como podéis ver, la tendencia de hogar sano, que hemos llamado, que se ha convertido en nuestro hogar, en nuestro santuario, en nuestro refugio y al que ahora prestamos pues mucha más atención. Y bueno, o sea, veréis que hay una gran cantidad de elementos que estaban asomando, pero que se han visto potenciados con la pandemia de forma clara. Uno de los resultados más resaltantes de todo el estudio que ustedes han realizado es considerar que los consumidores ahora son más emocionales. ¿Por qué? Bueno, yo creo que los consumidores y todo el mundo, ¿no? Porque como te decía, la pandemia que hemos vivido y todos los acontecimientos que hemos pasado desde el año pasado, pues han tenido un impacto grande en la moral de todo el mundo y en el estado de ánimo global, si quieres llamarlo así, en el que la mejor de las circunstancias que hemos vivido ha sido estar aislados de nuestros seres queridos y sin poder verles, ¿no? Entonces, eso necesariamente, desde un punto de vista humano, te obliga a revisitar tus prioridades y a reconsiderar pues cuáles son las cosas importantes de la vida, ¿no? A reconsiderarte con ellas. Y si a todos estos elementos tan impactantes le sumas, como decíamos antes, la incertidumbre económica que siempre sigue a la sanitaria, pues ha hecho ese cóctel que era imposible que no afectara a las decisiones de compra o a los criterios de los consumidores. Ahora, con este nuevo perfil de consumidor que ustedes están resaltando dentro del estudio, ¿cómo pueden las marcas readaptarse o ponerse o estar dispuestos a conectar con ellos? Bueno, o sea, fíjate, más que readaptarse, yo creo que es seguir adaptándose, ¿no? Porque, como te decía, la situación que vivimos es universal, la hemos vivido todos, consumidores y también marcas, y yo creo que lo que tenemos que hacer como marcas y como compañías es estar muy cerca de la sociedad y escuchando, ¿no? Escuchando y entendiendo ese estado de ánimo global tan complicado, como digo, cada uno lo vive a su manera, pero para nadie ha sido fácil. Y, bueno, yo diría que, pues eso, entendiendo, siendo acompañantes de los consumidores en este trance que estamos viviendo, cada uno de manera personal, simplificando la vida, hay una tendencia que sea más simple y menos, que habla mucho de cómo las compañías que están entendiendo bien este estado de ánimo están haciendo la vida más fácil a los consumidores, simplificando experiencias de usuario, haciendo que compra sea más fácil, haciendo que las decisiones de compra no sean tan trascendentales, que haya opciones asequibles, que haya una oferta igual no tan amplia y no tan sofisticada, pero sí, pues con más producto hero y que realmente, pues, huya de temas que se pueden considerar frívolos o superficiales en este momento. Y luego, facilitando todo el proceso logístico, por así decir, ¿no? Vivimos en un momento en el que se solapa tanto lo personal con lo laboral, con el ocio, con la familia, todo lo hacemos en nuestra casa y tenemos, por así decir, una especie de co-working o co-living con nosotros mismos, que a veces nos hace tener, no voy a decir una esquizofrenia, pero sí, mucha tensión diaria, pues eso, facilitando la logística, haciendo que el tiempo, desde que se produce una compra hasta que tú puedes disfrutar de un servicio o un bien, pues se acorte, ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que adaptarse es, desde el punto de vista de las marcas, es acompañar, acompañar y saber que estamos todos pasando por esto y comprender mucho cuál es ese mood global que vive la sociedad. Otro punto que resaltaron dentro del informe fue el activismo social digital y creo que es algo que también hemos visto bastante en redes sociales, ¿no? La cultura de cancelación. ¿Cómo se deben preparar las marcas para afrontar estas situaciones que, en muchos casos, se ven sumergidas todas ellas? Sí, este es un tema muy interesante. Este es un tema que, como te decía al principio, hay unos que tienen más que ver con la pandemia y otros que venían más de lejos. Este es un tema que ya venía de lejos y que lo hemos podido ver en los últimos años en todo su esplendor. Incluso dentro del informe se recoge un estudio de White Pulse en el que se recoge que Millenials y Generación Z, el 65% de ellos declara hacer o no apoyar directamente a marcas que no se mojan o que no apoyan causas que ellos apoyan. O sea, se produce esa especie de exigencia por parte de los consumidores hacia las marcas para que sean comprometidas y no sean equidistantes con temas socialmente relevantes. Y el problema es que, pues eso, ¿no? Que se obliga o se pide que tomen partido y que sean valientes. Es una época, para eso, pues realmente apasionante y también te diría que no existe una fórmula mágica más allá de estar muy pegado a la sociedad y de estar escuchando y siendo capaces de interpretar por dónde discurren esos anhelos sociales y teniendo la valentía de apoyar las cosas que sean nobles y que tengan sentido dentro de nuestro propósito de marca y que, pues eso, que no sea un tema de sumarse por sumarse al tema que está de moda, ¿no? Claro, claro. Hemos visto cosas como el Me Too, como el calentamiento global, como cosas, aspectos realmente importantes y de calado en los que las marcas se han podido posicionar, pero se diría que las marcas tienen que encontrar su propia voz siempre estando muy pegados de sus consumidores y de esos anhelos loables o nobles que tiene la sociedad. Claro, aquí lo vivimos justo el año pasado con toda la crisis política que tuvimos y pudimos ver cómo los consumidores eran exigentes con las marcas y sobre todo con el respaldo que le daban a estas movilizaciones sociales, ¿no? Totalmente. Por eso es un escenario en el que el silencio no suele ser una buena opción, ¿no? Y el activismo de marca tiene esas doble vertientes. Por un lado, se te exige mucho como marca, como compañía y se te exige que tú defiendas los ideales en los que yo creo, pero por otro lado, pues también genera una serie de consumidores o de usuarios que son mucho más fieles y que viven la marca con una intensidad pues que antes era impensable, ¿no? Lo que también, como siempre, como pasa con todas estas tendencias, lo que por un lado es un desafío, por otro es una gran oportunidad. Claro, y sobre todo que las marcas sepan cómo llegar a ellos, ¿no? No solamente estar, sino también saber estar o saber cómo llegar a ellos porque muchos también se unieron a la ola, estuvieron un momento y se desvanecieron y quedaron para el olvido. Efectivamente. O sea, aquí yo creo que el desafío no pasa por sumarte a cualquier tendencia que cobre importancia, sino encontrar tu propia voz, encontrar tu propia voz de la mano de tus consumidores y realmente pues tener algo que decir y que ese algo que decir sea coherente con tu esencia de marca, con tu propósito, ¿no? Es una, si quieres, una combinación de varios factores que tienen que darse para que precisamente no caer en la frivolidad o no caer en apoyar cualquier cosa, sino hacer algo que brote de tu propio ADN, que sea creíble y que tenga sentido para tu propia marca y para la gente que te sigue. John, finalmente quería pedirte que nos des algunas recomendaciones para estas marcas que todavía no saben cómo o no han logrado fidelizar con sus clientes. Bueno, o sea, yo aquí me remonto a una respuesta anterior. O sea, yo creo que la fidelización aquí pasa mucho por entender que el momento vital o el estado de ánimo global, lo colectivo, universal, que estamos viviendo todos como sociedad e intentar eso, comprenderlo y acompañarlo. O sea, yo creo que las marcas aquí tienen el reto, tenemos el reto de realmente separar el grano de la paja, entender cuándo es el momento de ser protagonistas y cuándo es el momento de ser un contexto o de generar un clima para la reflexión o para otro tipo de cuestiones y poder ser, más que ser protagonistas permanentes, ser esos compañeros de viaje que entienden el momento que está pasando la sociedad e intentar aportar lo mejor posible desde el ámbito de legitimidad de cada uno. Como digo, restando complejidad a la vida de la gente, intentando aportar elementos de alto valor añadido, intentando aportar temas de valores y de principios y cuestiones que son importantes para la sociedad y, como digo, siendo muy empáticas las marcas, sabiendo que cada uno está viviendo su propia pandemia, aunque sea algo colectivo, cada uno lo está viviendo de forma individual y entender, pues, dónde está el límite entre ser protagonistas o ser esos facilitadores que, pues como digo, que acompañan y que permiten aliviar un poco o hacer mejor la vida de la gente a la que impactamos. Así es, John, muchas gracias. Queremos, bueno, nuevamente te agradezco haber participado con nosotros en esta entrevista. Quisiera pedirte que nos digas dónde te pueden encontrar, redes sociales. Sí, bueno, me podéis encontrar en Twitter, es arroba urbelz, U-R-B-E-L-Z y lo mismo en LinkedIn y, nada, dispuesto y encantado y feliz de charlar con vosotros y con todos vuestros seguidores. Listo, John, muchas gracias. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad para seguir conversando sobre estos temas que le interesan mucho a nuestros seguidores. Gracias, John. Hasta luego. Gracias a vosotros. Hasta luego.